en el vídeo de hoy madre mía vamos a tener piragüismo kayak esquí acuático traineras rafting y por supuesto mountain hola electricistas a dónde vamos los riders madrileños cuando ha llovido durante la semana madre mía pues a hoyo de manzanares normalmente ya nos hemos mojado el culo esto me ha derrapado de atrás madre mía cuesta esto todo lo que ha llovido en dos semanas casi sin parar no hemos visto el sol mira pues hay arroyos por toda la sierra de hoyo os veis como cuando éramos pequeños nos poníamos las botas de agua a saltar en los charcos pues lo mismo pero con unas botas de agua muy caras opa madre mía con el arroyito he perdido la referencia totalmente madre mía o sea yo he visto agua aquí pero esto vamos a ver porque aquí es justo donde jose antonio se cayó y se rompió el dedo pero claro ya se lo sabe y va a ir no te caí está ahí abajo pero bueno ya habéis visto donde se cayó jose antonio o sea dificultad cero pero estaba como hoy mojado metió la rueda delantera se le quedó bloqueado el charco con el barrillo hizo un escorpión limpio ya está sin bici pues como de abril a septiembre por ahí qué cosa y mesas y las intervenciones quirúrgicas qué susto coño no porque me da con tantas ganas que se me ha salido el pie del pedal a caer a la diferencia de finura del radio esta es un mani y yo me tomo todo cariño me ha salido el nitro tengo una mani y no puedo irle no se me ha salido el ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué mal! ¡Bueno, bueno, qué río! ¡Oh, oh, oh! Están las subidas estas. A la parte alta baja el agua. ¡Gracias! Bueno, esta es la parte experimental del día. Aquí estamos tirando de Imarde. Vamos a ver a dónde salimos. Desde aquí. ¡Gracias! ¡Jejeje! Creo que sí, chicos. ¿Va a ser esta la que te decías? Sí, sí, sí. Sin duda. Pues ha sido... ¡Joder! A ver si... ¿Qué dices? ¿Qué dices, tío? No, no. Tiene rampa, eh. Ahí, ahí, maestro. No tiene nada, dices. Nada, dices. No, no, tiene rampa, eh. Vamos a seguir... Pero... Tome, tío. ¡No, no tiene sentido! No hay nada, no tiene sentido. Por ejemplo, voy a hacer esto. Lo, no tiene sentido. Lo que hacemos al siguiente. ¡Dime y del contato! No, no tiene sentido. Por qué bueno. Sí, sí. Sí, sí. Joder, salida más chunga tenía eso. Creo que ya está lo peor hecho. Sí, quedaba más. Joder, por la parte más chunga la base. Que no resbala, decís que no resbala, joder, que hostia me he pegado, ay. Bueno, buenas tardes, vamos por la carretera. Gracias, ya está, somos cinco. Yo no sé si por aquí hemos bajado nosotros, ¿eh? ¿Seguro? A mí me suena que nos fuimos por aquí a la derecha. No, 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 nosotros nos fuimos por la derecha, pues estos han tirado por la izquierda. Bueno, error en un cruce, nos hemos metido por una... Difícilmente creíble que sea ciclable eso. Y menos como está hoy la roca, que resbala un disparate. Pero bueno, parece que ya entramos en territorio ciclable. Vamos a disfrutar un poquito. Ah, amigo, esto es otra cosa. Póngame cuarto y mitad de flow. A la izquierda. A la izquierda. A la izquierda. Agélico. Agélico voló. ¡Masally! Agélico voló. No en 15. joder imprescindible chaleco salvavidas macho madre mía aquí aquí empieza el asunto ah 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 ¡No se vea! ¡Opa! Sí, chalecos a la vida debajo de los asientos, el cajón. Madre de Dios bendita. ¡Joder! Hay agujeros. Me metaba así. Qué destroza. El frío y cero. Los planos es llenados. Esto va a ser que está seco. ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡Vamos! Sí, este es el que me atasca a mí. ¡Vamos! ¡Joder! ¡Ay, madre! ¡Vamos! 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 ¡Ó! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Uf! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Joder! Me ha tirado la rama pero vamos Ah, pues me está gustando Esto es lo que me hacía falta a mí Para arreglarme el día ¡Madre de Dios bendita! La erosión es lo que hace ¡Vamos! 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 ¡Qué asurto! ¡Por nuevo! ¡Vamos! 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 ¡ компьютera, pf... ¡Esta no me ha gustado! Muy bien... ¡�서fíban a seguir...